vamos a escuchar entonces una nueva intervención de la señora asambleísta gracias señorita presidenta en este punto pues yo quiero emocionar que en el cumplimiento del oficio número cpcss-cg-2024-0538-of suscrito por la magíster maría gabriela granizo aros secretaria general encargada del consejo de participación ciudadana y control social se designa para confirmar para conformar la comisión de ciudadanía de selección que llevará a cabo el proceso para la selección y designación de los miembros principales suplentes de la conferencia plurinacional e intercultural de la soberanía alimentaria copisa a las siguientes personas olivia verónica teneguapi principal y como alterno villamis vi villacháñay chúñiga jorge javier que sería el suplente esa es mi emoción señorita presidenta la misma que le llega por escrito este momento la secretaría se cierra el debate por favor señor secretario constate que la moción haya sido ingresada por escrito y si no vamos a esperar unos minutos y posteriormente procede a dar lectura con su atención señorita presidenta me permite informar que nos han indicado del despacho del asambleísta que nos están enviando en este momento la moción si nos da unos minutos por favor para que sea confirmada la recepción del documento y procederá leer la misma y tomar votación hemos escuchado la moción del asambleísta alexandra castillo quien ha sugerido dos nombres olivia verónica teneguapi y villacháñay jorge javier ellos para justamente ser los delegados de la función legislativa para el proceso de selección y designación de los miembros principales y suplentes de la conferencia plurinacional e intercultural intercultural de soberanía alimentaria copisa estamos a la espera de que la moción llegue por escrito a los correos electrónicos de las y los asambleístas para que pueda iniciar el proceso de votación para brindar el apoyo o no a la propuesta realizada por la asambleísta alexandra castillo y en el documento enviado por el consejo de participación ciudadana y control social tras varios considerantos resuelve conocer y aprobar el informe jurídico de cumplimiento y resolución remitido a través de memorando del 31 de julio de 2024 así como el alcance copisa remitido a través del memorando del 17 de septiembre de 2024 suscritos por el coordinador general de asesoría jurídica artículo 2 derogar la resolución del 11 de agosto de 2022 en la cual el pleno del consejo de participación ciudadana y control social aprobó la convocatoria para participar a título personal o con el auspicio de organizaciones sociales para la conformación de la comisión ciudadana de selección que llevará a cabo el proceso para la selección y designación de las y los miembros principales y suplentes de la confederación plurinacional e intercultural de soberanía alimentaria copisa artículo 3 notificar a las funciones del estado con la finalidad que remitan los nombres de sus delegados respetando la paridad de género y no identificando al titular y suplente para conformar la comisión ciudadana de selección que llevará a cabo el proceso para la selección y designación de las y los miembros principales y suplentes de la conferencia plurinacional e intercultural de soberanía alimentaria copisa y artículo 4 disponer a la coordinación general de asesoría jurídica convoque a mesa técnica de trabajo a los consejeros y consejeras o sus delegados a fin de que lleve a cabo la reforma del reglamento de comisiones ciudadanas de selección con prioridad de conformidad con la resolución de la fecha del cinco de junio de dos mil veinticuatro esto es el texto enviado por el consejo de participación ciudadana y control social y que hoy los legisladores tienen que resolver hay ya una propuesta hay nombres ya que han sido mocionados para ser los delegados se trata de olivia verónica tenewapi y villa sañay jorge javier la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria en el artículo 33 prevé cómo estará conformada la conferencia plurinacional e intercultural de soberanía alimentaria general conforme su disposición procedo a tomar votos a la lectura y tomar votación de la misma memorando número an guión ccaa guión dos mil veinticuatro guión cero uno ocho ocho guión m de quito distrito metropolitano 10 de octubre de dos mil veinticuatro para señorita rebeca viviana veló ramírez presidenta de la asamblea nacional asunto moción de mi consideración moción o en cumplimiento del oficio número cpccs guión sg guión dos mil veinticuatro guión cero cinco tres ocho guión off suscrito por la magíster maría gabriela granizo aro secretaria general encargada del consejo de participación ciudadana y control social se designa para la conformación de la comisión ciudadana selección que llevará a cabo el proceso para la selección y designación de las y los miembros principales y suplentes de la conferencia plurinacional e intercultural de soberanía elementaria copisa a las siguientes personas olivia verónica tene guapi villazaña zúñiga jorge javier consentimientos de distinguida consideración atentamente ingeniera alexandra andrea castillo campo verde asambleísta hasta la lectura de la moción señorita presidenta misma que ha sido remitido a los curules de los y las asambleístas por favor señores y señores asambleístas registrar su participación en las curules electrónicas de existir alguna novedad por favor informar a esta secretaría muchas gracias el reglamento del concurso de mérito y oposición para la selección y designación de las y los miembros principales y suplentes de la conferencia plurinacional e intercultural de soberanía alimentaria en su artículo 8 señala lo siguiente el equipo técnico estará encargado de brindar apoyo administrativo logístico y operacional a la comisión ciudadana de selección de cada uno de sus fases del proceso la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria en su artículo 32 creó la conferencia plurinacional e intercultural de soberanía alimentaria como una instancia de debate de liberación veduría y generación de propuestas en esta materia desde la sociedad civil y tendrá el carácter del consejo sectorial ciudadano del ministerio de agricultura y ganadería acucultura y pesca de conformidad con lo que establece la ley de participación ciudadana mientras que la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria en el artículo 33 prevé que la conferencia plurinacional e intercultural de soberanía alimentaria estará conformada por nueve representantes de la sociedad civil los mismos que serán seleccionados y designados por el consejo de participación ciudadana y control social mediante concurso público de merecimiento y oposición en el que podrán participar los ciudadanos y ciudadanas cuya actividad tenga relación con la soberanía alimentaria la salud y la nutrición y serán seleccionados de la siguiente forma un representante de las universidades escuelas politécnicas y centros de investigación un representante de los consumidores un representante de los pequeños y medianos productores un representante de los pequeños y medianos agricultores un representante de los pequeños y medianos ganaderos un representante de los pescadores artesanales y recolectores un representante del sector acuícola un representante de los campesinos y regantes un representante de los indígenas, afroecuatorianos y montuvios, previamente de las distintas comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Para el concurso se aplicarán criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional e interregional, en un proceso que garantiza la representación de todos los sectores. Los nueve miembros principales de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria serán los nueve mejores puntuados en el concurso de merecimientos de oposición y sus respectivos suplentes serán quienes le sigan en puntuación. Los integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria permanecerán en sus funciones por un periodo de cuatro años. Esto es parte de lo que se ha citado en el informe remitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional para la designación de sus representantes. La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA es un organismo del poder ciudadano instituido por la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria LORSA publicado en el registro oficial número 583 el 5 de mayo de 2009 y reformado el 27 de diciembre del 2010. La COPISA está conformada por nueve representantes de la sociedad civil seleccionados y designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante concurso público de merecimientos y oposición. Los mismos deben tener actividades relacionadas con la soberanía alimentaria, la salud y la nutrición. Presidenta, me permite informar que contamos con 113 asambleistas registrados, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional. La moción presentada por la asambleista Alessandra Castillo, por favor señoras y señores asambleistas, consignar su voto. Muchas gracias. Estos son los nueve integrantes que conforman COPISA y justamente para la designación de la estas autoridades, el legislativo designará hoy dos personas. Ya los hemos mencionado, hay una moción para que sean Olivia Verónica Tenehuapi y Villa Señay Jorge Javier. Esta moción fue presentada por la asambleísta Alexandra Castillo y el proceso de votación para apoyar la misma o negarla ha iniciado. 48 asambleístas apoyan la la moción del asambleísta Castillo, se registran 20 abstenciones, no se registran votos negativos, tampoco se registran votos blancos. Faltan todavía algunos legisladores por registrar su voto, un poco más de 10 legisladores todavía no han consignado su voto, sin embargo, 55 asambleístas le dicen sí a esta iniciativa y 21 han decidido abstenerse. Como les comentábamos, no se registran votos en blanco, tampoco votos negativos. El 11 de agosto de 2022, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió aprobar ya la convocatoria a la ciudadanía para participar o título personal, también pueden hacerlo, con el auspicio de organizaciones sociales para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el proceso para la selección y designación de las y los miembros principales y suplentes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria Copisa. Mientras que con resolución también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 9 de agosto de 2023, el Pleno del Consejo aprobó también en el artículo 1 que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformará mesas de trabajo para el tratamiento de los proyectos de emisión, reforma y codificación de los estatutos, reglamentos, instructivos, guías y manuales emitidos para la organización y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante la solicitud de reforma, emisión y codificación efectuada por los consejeros y consejeras. En el artículo 2 se dispone que las mesas de trabajo estarán integradas por los consejeros y consejeras o sus delegados, el coordinador o coordinadora técnica de su delegada, así como el coordinador o coordinadora general de asistencia jurídica o su delegado, así como los representantes o sus delegados de las distintas áreas del Consejo donde tengan incidencia directa el cuerpo normativo respectivo. Además, dentro del informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitido a la Asamblea Nacional, también se citan algunos artículos que respaldan y sustentan la solicitud que ha sido planteada para que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie al respecto. Entre ellos, se destaca que el 13 de enero de 2024, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió sustituir el nombre del funcionario José Efraín Molina Reyes en el artículo 1 de la resolución del 20 de diciembre de 2023 debido a la cesación de sus funciones realizadas a través del memorándum correspondiente suscrito el 11 de enero de 2024 por el siguiente nombre del funcionario María Gabriela Braganza Lara. Además, también se establecen otras resoluciones que ha tomado el Consejo de Participación Ciudadana al respecto. Así es, la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el artículo 38, número 4, prescribe entre las atribuciones del Pleno del Consejo, organizar las comisiones ciudadanas de selección, dictar las normas de cada proceso de selección y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de acuerdo a la Constitución y la presente ley. El artículo 65 de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prevé, en su último inciso, que las comisiones ciudadanas de selección funcionarán operativamente con el apoyo del equipo técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La codificación del reglamento de comisiones ciudadanas de selección en el numeral 4 del artículo 7 contempla, entre las atribuciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conformar el equipo técnico para el proceso de selección de las comisiones ciudadanas de selección. Mientras les comentamos esto, se registran 74 votos en apoyo de la iniciativa presentada por la legislativa Alexandra Castillo, 36 abstenciones, 0 votos en blanco y 0 votos negativos. Esta cantidad de votos positivos es el requerido porque ha superado los 70 votos de respaldo. Por ende, podemos considerar que Olivia, Verónica Tenehuapi y Villa Sañay, Jorge Javier serán los delegados del primer poder del Estado. Señorita Presidenta, me permito informar que contamos con 74 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 35, 39 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asamilista Alexandra Castillo.